¿Qué pasará en el sexto episodio de Duyveni? En este video encontrarás la respuesta a esta pregunta. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos a nuestro video de inmediato. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que aman a Kanat y a Ekim, presionen el botón me gusta, veamos nuestro número, amigos. El juego que montó Ekim para desenmascarar a los matones se rompió cuando se publicó su foto con Kanat. Mientras que Ekim está perdiendo en su propio juego, cuando Leila vea esta foto, se encontrará entre los dos. Mientras Ekim y Kanat persiguen a la persona que publicó la foto por separado, Leila está enojada tanto con Ekim como con Kanat. El lanzamiento público de la foto llenará a Melissa hasta bien entrado a Ekim. Descubrirán el lado débil de Ekim con la información que Ozan obtiene de Bekir. Planearon dispararle desde un lugar que nunca esperaron. Ekim vio a alguien que nunca esperó junto a los matones. Esto complicará mucho las cosas. Mientras Bajar y Selim continúan luchando contra la jerarquía de la escuela, Bajar comienza a sentirse impotente e inútil. Selim será su mayor apoyo para deshacerse de estos sentimientos y dejar de culparse a sí mismo. Leila tomó una decisión importante sobre Kanat, y ella misma después de la fotografía que presenció. Esta decisión hará que se redistribuyen las tarjetas en el colegio de la realidad. Mientras todos están en guerra entre sí en el Real College, Esis está al margen, tratando de organizar otro juego solo. Este juego hará que Ekim aprenda una verdad impactante sobre Kanat. Si, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.